Este sábado en Telefuturo, continúa el Festival de la Fe. La jornada se inicia con la historia del Papa Juan XXIII, el Papa de la Paz, parte 1, a las 5 y 45 horas. Que incluso la Luna se ha afanado para ver este espectáculo. Luego, a continuación de El Clásico de la Lupa, una espectacular versión animada de la historia del elegido. El Príncipe de Egipto, parte 1, a las 11 horas. Y a continuación del Deportivo, la conclusión de esta maravillosa historia. El Príncipe de Egipto, parte 2, a las 12 y 30 horas. Este sábado, se parte de la Fiesta del Espíritu por Telefuturo.